Chao Renato Tapia, lo que dijo Fossati sobre el mediocampista en la bicolor. Renato Tapia fue, sin duda, uno de los jugadores que más se echó de menos en la Copa América 2024. El mediocampista de 29 años no pudo viajar con la delegación de la selección peruana debido a un problema con su seguro. Tapia solicitó a la Federación Peruana de Fútbol que le garantizara un seguro especial que lo protegiera en caso de una lesión grave. Sin embargo, la FPF no pudo gestionarlo a tiempo, por lo que el jugador se vio obligado a quedar fuera de la competición. A pesar de su ausencia, el director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, mencionó en conferencia de prensa que las puertas de la selección siguen abiertas para Tapia. Cuando le preguntaron por Renato Tapia en la conferencia de prensa, esto fue lo que dijo Jorge Fossati. ¿Cómo está mi relación? Bien. Bien. Más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, en tanto y en tanto tengamos diferencia y nos digamos las cosas, Renato Tapia estaba acá. Por algo lo convocamos. Inclusive jugó contra Paraguay. Siempre dije que era un jugador que consideraba importante. Desgraciadamente, se dio un hecho coyuntural en el tema del famoso seguro. No sé si en definitiva fue el único tema, no estaban dadas las condiciones, y no por el seguro para que Renato estuviera con nosotros en la Copa América. Pero yo no le cerraba las puertas, ni a Renato ni a nadie de los que no estuvo, porque no tengo un motivo insalvable con nadie para cerrarle la puerta. Mi preocupación principal hoy pasa con Renato y con otros que nos puede jugar en contra para septiembre, que estén sin clubes o sin fútbol. Recordemos que Renato Tapia estuvo presente en el último partido amistoso de la selección peruana en Lima, previamente a la Copa América 2024. En aquel encuentro contra Paraguay, el partido terminó empatando sin goles. Entre los jugadores que más se destacaron estuvo Renato Tapia, apodado Cabezón, según Sofa Score, obtuvo una puntuación de 6,9. Jugó hasta el minuto 89 antes de ser sustituido por Jesús Castillo. Durante el partido realizó 67 toques con el balón, intentó 52 pases, de los cuales 40 fueron precisos. En cuanto a los duelos aéreos, ganó 100%. Además, solo cometió 3 faltas y logró 4 intercepciones. ¿Qué opinan futboleros? Los leemos en los comentarios. Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.